El enfrentamiento entre Israel y Hamas, provocado por semanas de tensión en Jerusalén, se intensificó en los últimos días, cuando Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra la franja de Gaza, que mataron a varios milicios y civiles, mientras los extremistas atacaron el sur de Israel con cientos de cohetes, matando a dos mujeres israelíes. Desde el lunes, 26 palestinos, entre ellos nueve niños y una mujer, perdieron la vida en Gaza, la mayoría por ataques aéreos, así lo han informado las autoridades de salud local. El ejército israelí aseguró que al menos 16 de los muertos eran milicianos. Los cohetes disparados desde Gaza alcanzaron viviendas en la ciudad sureña israelí de Ashkelong, matando a dos mujeres. Fueron los primeros decesos israelíes en una ola actual de violencia. Al menos otros 10 israelíes han resultado heridos por la violencia, desde el pasado lunes por la noche.